Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 20 de marzo de 2024. No les descubro nada que ustedes no sepan si les digo que la temperatura política en España está creciendo hasta límites ya casi difícilmente soportables. Hoy lo hemos visto de una manera muy clara en la sesión de control, donde la gran protagonista, ausente, porque ya no es diputado, ha sido la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todos saben que el Partido Popular había estado como dubitativo hasta hace unos días a propósito de si tenía que llegar hasta el fondo de la cuestión en investigar o colocar en el centro del tablero a la mujer del presidente del gobierno por la supuesta intermediación que podría haber protagonizado durante el tiempo en que Aire Europa estaba pidiendo el rescate por parte del gobierno. Un rescate que, como todos sabemos, finalmente se produjo. Bueno, pues en aquel momento el Partido Popular estaba dudando, pero el Partido Socialista ha remitido de una manera furibunda contra Isabel Díaz Ayuso. De hecho, hoy en la sesión de control, esto no es ninguna novedad, ya ha ocurrido durante estos últimos días, se ha pedido varias veces, una vez más, la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, venga a cuento o no venga a cuento. Y ese factor yo creo que fue determinante para que el Partido Popular terminara de deshojar la margarita. Dijendo, bueno, si el Partido Socialista se las está gastando así con Isabel Díaz Ayuso, yo no tengo por qué tener ningún reparo y voy a entrar hasta el fondo de la cuestión con Begoña Gómez. Y esto es lo que ha ocurrido, yo creo, que en el día de hoy. Y lo podemos ver no en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro enfrentamientos que hoy han protagonizado esa sesión de control. Para empezar, con el que han protagonizado el propio Alberto Núñez Feijó y el presidente del gobierno. La pregunta parlamentaria era lo de menos, no había presupuestos generales del Estado y entonces el señor Feijó le decía al presidente del gobierno que cómo tenía el morro de no darse por aludido y de tratar de gobernar como si hubiera podido sacar unos presupuestos. Que lo normal y lo que él nos había dicho con anterioridad es que si un gobierno no es capaz de sacar los presupuestos, lo que tiene que hacer es convocar inmediatamente elecciones. Pero eso era una excusa. Como ya saben, las preguntas del control al gobierno sirven sencillamente para que durante cinco minutos podamos asistir a un debate muy enconado entre el gobierno y la oposición, o entre la oposición y el gobierno. Y las cosas en ese rifirrafe bilateral se han empezado a caldear y mucho en el momento en el que Feijó ha dicho esto. ¿Quiere usted aparentar estar tranquilo? Pero no, está muy nervioso. Y hace bien, hace bien, tiene motivos. Si cree, señoría, que ha resuelto las dudas de lo que ha pasado en su gobierno y en su partido, se equivoca. Si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también se equivoca. Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido, habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro. Y judicial, también, si es necesario. Qué paciencia, señoría, qué paciencia hay que tener con ustedes. Mire, le diré una cosa. Sobre corrupción, señor Feijó, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Sobre la colaboración con la justicia, ustedes, señoría, pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la fiscalía, señalar a la agencia tributaria y señalar a los medios de comunicación que están poniendo, efectivamente, en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo. Y sobre la responsabilidad política, señor Feijó, sobre la responsabilidad política, yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido. Exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esta es la partida de Pimpon, en la que veníamos asistiendo durante los últimos días, pero que hoy ha adquirido una notoriedad especial durante esa sesión de control. Alberto Núñez Feijó, el jefe del Partido Popular, informa, avisa, advierte, lo que ustedes quieran, al presidente del gobierno, que se va a investigar parlamentaria y judicialmente a su mujer, a Begoña Gómez, y responde el presidente del gobierno diciendo que tiene que dimitir la señora Isabel Díaz Ayuso. Segundo round de este enfrentamiento que hoy hemos visto, el más interesante de todos. No tanto por lo que se ha oído, sino por lo que se ha visto. Lo protagonizaban la secretaria general del Partido Popular, Cueca Camarra, y la vicepresidenta del gobierno, también ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hemos sabido que durante las negociaciones de ese rescate, era la propia esposa del presidente del gobierno, quien se reunía, comisionista al dama por delante, con los directivos de esa empresa. Y por cierto, son los mismos que patrocinaban también sus actividades profesionales. ¿Casualidad también, señora vicepresidenta? Mienten intentando arrojar dudas sobre las ayudas a Europa. Les recuerdo que hicieron lo mismo con Plus Ultra. Y por cierto, estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la asunta? Este es un paso adelante por parte del Partido Socialista. Hasta ahora, cada vez que el Partido Popular hablaba de Begoña Gómez, le respondían hablando de Isabel Díaz Ayuso. Pero ahora vemos que María Jesús Montero eleva un poquito más la capacidad defensiva del gobierno, del Partido Socialista, y ahora ya habla de la posibilidad de investigar, de que se llegue a saber qué tipo de ayudas concedió el señor Feijóo, siendo presidente del asunto de Galicia, a una empresa, en concreto Salgar de Los, en la que trabajaba la que entonces era mujer del presidente del asunto de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En el momento en el que la señora María Jesús Montero decía esto que acabamos de escuchar, se ha visto con toda claridad, y si ustedes tienen un monitor a mano y tienen las imágenes, las han reproducido muchos medios de comunicación, no pueden ver cómo el presidente del gobierno afirmaba con la cabeza. Y el señor Feijóo le decía, qué mentira, qué mentira. Momento en el que el señor Feijóo, perdón, el señor Sánchez, por seis veces consecutivas, le dice, ah, no es verdad, no es verdad, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Como dando a entender que naturalmente el Partido Socialista no se va a quedar de brazos cruzados y que va a investigar esa supuesta ayuda de la Junta de Galicia a la empresa donde trabajaba la mujer del presidente de la Junta de Galicia y que en los próximos días sabremos más cosas. En seis ocasiones distintas ha hecho esa misma advertencia subiendo el dedo índice el presidente del gobierno. Por eso digo que este segundo round en la sanción de control ha sido el más interesante, no tanto por lo que se ha oído como por lo que se ha podido ver. Y si tienen curiosidad y acudir a las imágenes verán como lo que les acabo de contar es un relato bastante fidedigno de lo que ha ocurrido en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados. Pero les decía que había habido protagonismo de Begoña Gómez no en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro de las intervenciones que hoy se han producido. Vamos con la tercera. La protagonizada, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, y Bolaños, que es el triministro del gobierno. Usted forma parte de un gobierno corrupto, porque ofrecer impunidad a delincuentes a cambio de apoyo político solo se puede llamar corrupción. Tratar de ocultar en la peor de la pandemia como robaban desde ministerios afines a usted solo se puede llamar corrupción. Que familiares del gobierno mantenga reuniones con empresarios que luego reciben ayudas se llama corrupción. Y usted sabe qué ha hecho, taparlo, taparlo, taparlo. Ese es el ministro de la Amnistía. Me parece un atrevimiento por su parte que venga aquí a calumnear a gente honesta. Usted, fíjese, que usted, que sí aparece en esa causa judicial. Y a mí, no se me ocurre, y a mí, y a mí, señor Tellado, a mí, señor Tellado, pese a que usted aparece con nombres y apellidos en esa causa, no se me ocurre acusarle de corrupción. Bueno, en respuesta a esa referencia que acabamos de escuchar, en boca de Miguel Tellado, diciendo cómo familiares del gobierno, naturalmente todo el mundo entiende, todos sabemos que se está refiriendo a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, cómo familiares del gobierno mantenían conversaciones con empresarios que estaban pidiendo ayudas al propio gobierno. Pero vamos con el cuarto enfrentamiento, que me parece el más aparatoso desde el punto de vista de los decibelios. Vamos a ver cómo una ministra del gobierno, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en respuesta a un diputado del Partido Popular, Jaime Miguel Santos, eleva mucho el tono de voz. Estaba indignada. ¿Y por qué estaba indignada? Porque este diputado del Partido Popular, Jaime Miguel Santos, había tenido el atrevimiento de mentar a la presidenta del Congreso de los Diputados y a la mujer del presidente del gobierno a la hora de explicar por qué los jóvenes no se sienten cerca del Partido Socialista. ¿Por qué se está produciendo una desafección de la gente joven con el partido gobernante? Escuchen en dos minutos, eso sí, pero yo creo que no tiene pérdida, ese rifirrafe parlamentario entre ambos. Que ustedes, señorías de la izquierda, votaron una ley, la del solo sí es sí, que les permite ver cómo agresores sexuales salen cada día a la calle. ¿Cómo no van a estar, señora ministra, traicionados por ustedes cuando ven que a otras jóvenes que deberían de estar bajo la guardia y custodia de la administración son obligadas a prostituirse y ni siquiera cuentan con el apoyo de la que era la presidenta del Consejo de Mallorca, la presidenta del Congreso de los Diputados, que ni las protegió y se negó a investigar un caso execrable contra jóvenes en un lugar como las Islas Baleares. Ustedes hablan de igualdad y dicen que todos y todas somos iguales, mientras que eso sí, agachan la cabeza frente al esposo de la cónyuge, la única mujer en España que es diferente a todos los demás. Porque hasta donde yo sé, nadie puede dirigir una cátedra en una universidad pública que no es, ni catedrática, ni doctora, ni licenciada. Pero claro, ella no es igual. La mujer del presidente del gobierno no es igual. Porque a ella la protegen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los que luego abandonan. Porque va a veranear esta Semana Santa en un palacio, patrimonio de todos, pagado por todos. Porque la señora mujer del presidente sigue aceptando prebendas que convierten a empresas que después reciben rescates en casos repugnantes de corrupción. ¡Qué terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí! Machismo reaccionario. Machismo y negacionismo del PP. ¡Vergüenza! 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 ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡El negacionismo mata! ¡El negacionismo mata! ¡Y ustedes son cómplices! ¡Cómplices de ese negacionismo! Bueno, pues este ha sido el momento en el que yo creo que ha habido más fervor dialéctico en las palabras de un miembro del gobierno. En este caso, de la ministra de Igualdad, que no se produjo mucho, pero que cada vez que se produjo lo hace con mucho entusiasmo. Ana Redondo se llama. Bueno, y luego está también lo que ha ocurrido en otros momentos de la sesión de control, pero ya no con Begoña Gómez como protagonista. Estas cuatro intervenciones que hemos escuchado tenían, lo vuelvo a repetir, como protagonista pasivo a la presidenta del gobierno. Pasivo porque, naturalmente, ya no estaba presente. Ha sido utilizada como argumento arrojadizo por parte del gobierno a la cabeza del presidente del gobierno, el que preside el Banco Azul. Pero es curioso porque todo el mundo estaba como muy incómodo. Ha habido algunas declaraciones, por ejemplo, cuando han terminado la sesión de control. Me ha gustado o no, me ha sorprendido, más que gustar. Una declaración de Rejón, que es el portavoz de Sumar, diciendo qué horror, qué bochorno, qué espectáculo más lamentable acabamos de escuchar. Tratando como de ocultar, además porque lo dice, al bipartidismo. Ya está bien de que el Partido Popular y el Partido Socialista estén en el y tú más y conviertan en un cenagal la vida política. Bueno, esa consideración, pues a lo mejor hubiera sido oportuna, si no hubiera sido porque uno de los que han contribuido a convertir en un cenagal la sesión de control no ha sido ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. O sea, no formaba parte del bipartidismo. Ha sido, en concreto, Javier Sánchez, que milita en Podemos. Siempre puedo decir el señor Errejón que Podemos y Sumar tienen una cierta distancia y que ya ni siquiera comparten grupo parlamentario. Pero bueno, en todo caso, mientras no se demuestre lo contrario, Podemos no forma parte del bipartidismo. ¿Y qué ha hecho Javier Sánchez en la sesión de control? Cargar contra Isabel Díaz Ayuso, que poco original, que poca novedad, de una manera especialmente furibunda. A mí, como a usted, me parece un escándalo los trapicheos del testaferro de la señora Ayuso. Es más, yo voy más allá y lo llamo el novio de la muerte. Y lo llamo así, el novio de la muerte, porque aquí lo más grave, señorías, es que mientras que el clan Ayuso se llenaba los bolsillos con la venta de material sanitario, más de 5.000 personas murieron después de ser abandonadas a su suerte, en lo peor de una pandemia inmisericorde. Fueron las decisiones políticas de la señora Ayuso, en efecto, y fue el gobierno de Ayuso el que apretó el gatillo. Y eso nada lo va a cambiar. Porque eso es lo que representa la señora Ayuso, el abandono de los mayores, la vergüenza y la muerte evitable de los más vulnerables. Bueno, esta ha sido la intervención que ha protagonizado Javier Sánchez. Entonces, a partir de ese momento, ha ocurrido lo que ustedes van a ver enseguida, o lo que van a escuchar a continuación. Se levanta de su escaño Jaime Olano, en representación del Partido Popular, y le pide a la presidenta del gobierno que, por favor, esas palabras que acaba de pronunciar Javier Sánchez sean reprochadas por parte de la presidencia del Congreso y que el señor Sánchez se retracte. ¿Qué pasa a partir de ese instante? Escúchenlo. Pedirle que al portavoz de Podemos que retire las palabras, en concreto la frase en la que ha dicho que la señora Ayuso ha apretado el gatillo para matar a esas personas. Son palabras que son inaceptables de una persona que no está en este hemiciclo y de un representante público, porque de ser aceptable sería igualmente aceptable decir que fue el señor Iglesias, que era el ministro de Asuntos Sociales, y el que se autoencargó él de todas las residencias de ancianos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Diolano. Desgraciadamente hemos oído hoy en esta sesión cosas que son absolutamente inaceptables por parte de muchas personas y dirigidas a muchas personas. Pero Sancho Sánchez, usted decide. Sí, presidenta, no voy a retirar ninguna de las palabras de mi intervención y además me reitero en que la presidenta Ayuso es responsable de las muertes en las residencias y por tanto es una forma metafólica decir que ella apretó el gatillo. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. No deja de ser sorprendente que la presidenta del Congreso haga una consideración afiando que todo lo que está pasando en el Congreso que ella preside sea poco aceptable y que luego deje en manos de las personas que están cometiendo, digamos, esos excesos verbales la capacidad de retardarse o no retardarse. No lo digo porque me parezca mal, que no me parece mal, si quieren que le diga la verdad, sino porque lo que me sorprende es que se vaya cambiando de bala de medir cuando las, digamos, supuestas inconveniencias vienen de una bancada o vienen de otra bancada. Ahí es donde se demuestra que la presidenta del Congreso de los Diputados pues no mide a todos por el mismo rasero y esto es lo que a mí particularmente mide. Bueno, fíjense, llevamos 17 minutos hablando de la sesión de control para que ustedes vean el tono tan bronco, tan verdaderamente beligerante que se ha respirado hoy en el Congreso de los Diputados. Se ha hablado también de otros ministros, se ha pedido la petición de Marlaska, también Marlaska ha estado en el ojo del huracán porque ha habido algunas arremetidas bastante importantes desde el punto de vista de Eléctrico por parte de Elías Bendodo o de algún otro diputado del Partido Popular, pero hagamos una cierta economía de tiempo porque si no, no les contaré otras cosas y hay por lo menos otra que sí quiero contarles con cierto detenimiento y es la visita a Madrid del presidente del gobierno catalán, Pedro Aragonés. Digo visita a Madrid porque ha estado en el rojo vivo, ha estado en la sexta y ahí ha sido sometido a una entrevista larga y tranquila. Lo que ha dicho Aragonés no es nuevo porque ya lo dijo ayer con toda claridad la portavoz del gobierno que él preside. Ellos quieren que el gobierno, a partir de ahora, no olvidemos que estamos en pre-campaña electoral catalana, les dé la soberanía fiscal total, es decir, que puedan recaudar todos los impuestos. Ayer lo dijo la portavoz, hoy lo ha dicho con toda claridad el propio Aragonés. Defendemos una soberanía fiscal total para que la Generalitat de Cataluña pase de recaudar, como hace día de hoy, el 9% de los impuestos que se pagan en Cataluña, hacerlo por el 100% a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Bueno, esto, aclaro, efectivamente, forma parte de una intervención que ha protagonizado el propio Aragonés en un desayuno informativo. Luego se ha ido a la sexta, como les decía, y lo que ustedes van a escuchar a partir de ahora responde a lo que ha dicho en esa cadena de televisión. Le preguntaban las personas que estaban con él, oiga, pero ya dijo ayer la ministra de Hacienda, que también es vicepresidenta del gobierno, el nombre Jesús Montero, que le parecía muy bien que cada comunidad autónoma hiciera una propuesta para cambiar el modelo de financiación de su respectiva comunidad autónoma, pero que en todo caso eso había que discutirlo, digamos, multilateralmente, que había que arreglar la financiación no solo de una comunidad autónoma, sino de muchas comunidades autónomas, y que por lo tanto se tenía que discutir en la conferencia correspondiente de comunidades autónomas. Y luego hizo una segunda consideración, diciendo que además cualquier acuerdo al que se pudiera llegar tenía que estar dentro del perímetro de lo que es constitucional, como dando a entender que tal vez lo que está pidiendo el señor Aragonés no sea constitucional. Bueno, ¿por qué les pongo en antecedentes? Porque el señor Aragonés en esa entrevista, en la sexta, ha querido responder a las dos cuestiones. A la primera, ¿cómo que hay que hablar de esto en una reunión donde estén todas las comunidades autónomas? De eso, ni hablar. ¿Usted cree que la financiación de Cataluña puede decidirse en el circo que han montado PSOE y PP en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué una negociación multilateral? Entre todas las comunidades autónomas. Una negociación multilateral quiere decir esto, dejar la financiación de Cataluña en manos de esta guerra de tirarse bolsas de basura dialéctica que están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Por lo tanto, nada de multilateralidad. Hablaremos con el Gobierno, que es a quien tenemos cogido por ser así a la parte y buscaremos nosotros cualquier atajo para poder conseguir lo que nos hemos propuesto. Y cuando le han recordado la segunda enmienda que ayer planteaba la propia María Jesús Montero y que, por cierto, hoy en los pasillos del Congreso ha vuelto a recordar, la posibilidad de que esto estuviera un poquito más allá de lo que marca la Constitución, es decir, de que no estuviera dentro del perímetro constitucional, como se dice ahora, el señor Aragonés se ha permitido el lujo de poder hacer esta ironía. Bueno, nos decían que la amnistía era imposible y ahora es posible. Por lo tanto, yo creo que en términos de credibilidad somos mucho más creíbles nosotros. Claro, es que este es un argumento que ya se lo hemos oído decir en muchos otros ámbitos a los independentistas. Algunas veces se lo escuchamos a Aragonés, a veces se lo escuchamos a Puigdemont, a veces se lo escuchamos a Junqueras, a veces se lo escuchamos a Miriam Nogueras, todos lo han utilizado. Cuando les han dicho que están pidiendo ustedes cosas que no pueden pedir y entonces siempre responden lo mismo. Bueno, eso nos decían cuando pedíamos, por ejemplo, los indultos y se dieron o cuando pedíamos que se cambiara la legislación para que desaparecieran determinados tipos penales y lo conseguimos, cuando pedíamos la amnistía y la hemos conseguido y por lo tanto también saldremos adelante cuando planteemos nuestra siguiente demanda. ¿Y cuál es nuestra siguiente demanda? Pues el señor Aragonés hoy lo ha dejado meridianamente claro. Como decía, debemos abordar ahora, una vez concluida la amnistía, el conflicto de fondo, que es un conflicto de soberanía entre una mayoría de los ciudadanos de Cataluña que quieren decidir libremente su futuro en un referéndum y unas instituciones del Estado que hasta el momento lo han impedido. Por lo tanto, aquí tenemos ya, ya lo sabíamos, sabíamos que el referéndum era lo siguiente en salir en escena y sabíamos que ahora que estamos en precampaña electoral y que va a haber elecciones en Cataluña en el mes de mayo, pues del referéndum se va a hablar mucho. Se va a hablar mucho y además se invoca de muchos porque no solo va a ser el señor Aragonés, va a ser el señor Puigdemont a empezar una subasta entre los dos partidos sin independentistas a ver quién es aquel que le arranca más al gobierno de Pedro Sánchez para después rentabilizar precisamente esa capacidad de conseguidor de cara al electorado de cada uno de esos dos partidos independentistas. Bueno, no me quiero tampoco alargar mucho porque la precampaña electoral está en sus primeras estribaciones y todavía falta mucho hasta que se celebre esas elecciones y de esto lo tendremos que hablar muchas veces. Sí quiero contarles también con cierto detalle o mejor pedirle a mi ángel Pérez que lo cuente que lo domina mucho más que yo una noticia muy destacada y muy llamativa y es que la UCO ha protagonizado hoy varios registros en la sede de la Federación Española de Fútbol de casa del que entonces era presidente de la Federación Española de Fútbol que es Luis Rubiales al que hubieran podido detener si no fuera porque Rubiales hoy no estaba en España lo hubieran detenido y junto con él han detenido otra media docena de personas. ¿Qué busca la Guardia Civil? ¿Por qué esta operación policial? Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes las diligencias se marcan en una investigación por delitos asociados a la corrupción en los negocios administración desleal y blanqueo de capitales concretamente afecta a supuestas irregularidades en contratos suscritos por la Federación Española de Fútbol desde 2018 una etapa con Luis Rubiales al frente de la misma que incluye la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí una de estas diligencias de registro se está practicando en el domicilio en Granada del propio Rubiales que este mediodía no figuraba en principio entre los detenidos Rubiales estuvo al frente de la Federación entre 2018 y 2023 está previsto que se realice la entrada y registro en 11 domicilios así como la ejecución de requerimientos judiciales hay varias detenciones ya practicadas dentro de unas diligencias en las que se prevé realizar un total de 7 arrestos y que alcanza también a otras 5 personas en calidad de investigados las diligencias policiales se están practicando bajo la dirección del juzgado de instrucción número 4 de Majada Onda en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción miércoles 20 de marzo de 2024 vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día Esther Nieto bienvenida buenas tardes buenas tardes Luis empezamos por economía porque este miércoles el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha adelantado en el Congreso que España cerró el año 2023 con un déficit público del 3,7% del Producto Interior Bruto si Eurostat corrobora estos datos España habría mejorado en dos décimas el objetivo de déficit que se marcó para el año pasado estamos redistribuyendo el crecimiento económico señoría estamos revalorizando las pensiones subiendo el salario mínimo interprofesional y reforzando los servicios públicos y además lo estamos haciendo también señoría con responsabilidad fiscal gracias al buen desempeño económico del país ya le puedo garantizar que este año vamos a cerrar o mejor dicho el año 2023 vamos a cerrar con un déficit público del 3,7% del Producto Interior Bruto es decir cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado previamente y el exfutbolista Dani Alves saldrá de la cárcel en las próximas horas la audiencia de Barcelona ha acordado por mayoría y con un voto particular la libertad provisional si paga una fianza de un millón de euros recordamos que Alves había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton de Barcelona ahora en caso de que el brasileño abone el millón de euros el tribunal le impone la retirada de los dos pasaportes el español y el brasileño la prohibición de salir del territorio nacional así como la obligación de comparecer ante la audiencia de Barcelona semanalmente por su parte la abogada de la víctima Esther García ha anunciado que va a recurrir la decisión porque el riesgo de fuga es alto por mi parte considero que el riesgo de fuga es más alto porque ya en su momento la sala mediante un auto de 5 de diciembre de 2023 manifestó que debía mantenerse en prisión preventiva dado que no tenía arraigo en España esa capacidad económica y el riesgo de fuga para mi este riesgo de fuga tres meses después de ese auto es más alto porque además se han dado unos hechos por probados que es un delito de violación es un delito grave y por lo tanto está condenado y los cuatro cadáveres que aparecieron ayer en una vivienda del casco histórico de Toledo no presentan signos de violencia y todo apunta que podrían haberse intoxicado con monóxido de carbono los cuerpos de los tres hombres y de la mujer se encontraban en distintas habitaciones y fue una vecina de la vivienda quien dio el aviso al percibir un mal olor la policía nacional sigue investigando lo ocurrido para esclarecer los hechos tiene todos los detalles María García así lo ha confirmado esta mañana la delegada de gobierno en Castilla-La Mancha Milagros Tolón todo apunta a que la causa de la muerte pudiera haber sido producto de una intoxicación por monóxido de carbono presumiblemente siempre por la mala combustión de una estufa de butano que había en el domicilio los cadáveres se encontraban en diferentes habitaciones del inmueble ubicado en la cuesta de Santa Leocadia en Toledo aparentemente sin signos de violencia el hallazgo se produjo después de una llamada a la policía por parte de un conocido se desconocen las identidades de los fallecidos y se sospecha que uno de ellos podría haber muerto hace varios días la investigación está a cargo de la policía científica y judicial con la colaboración de la policía local y los bomberos de Toledo hoy se va a realizar la autopsia a los cuerpos de estas cuatro personas halladas a última hora de la tarde de este martes en esta casa de Toledo también este miércoles unos 300 funcionarios de prisiones se han concentrado frente al Palacio de la Generalitat para pedir la dimisión de la consejera de Justicia Gemma Uvasar y del responsable de prisiones Aman Calderó por el asesinato de la cocinera a mano de un preso que después se suicidó en la cárcel de Mas de Enric en Tarragona los funcionarios de prisiones han advertido de que no negociarán con el gobierno catalán si no hay destituciones y amenazan con mantener las protestas Leticia Barquín los sindicatos han sido recibidos durante 45 minutos por la vicepresidenta Laura Vilagrá que ha defendido la gestión de la consejería y ha dado su negativa a las reivindicaciones Pablo, sobrino de la víctima exige la depuración de las responsabilidades Alguien tiene que tomar la responsabilidad de lo que ha pasado tiene que asumirla y no la están asumiendo hace 7 días que me quitaron la posibilidad de abrazar a mi tía esto no se puede consentir ¡Acesinos! ¡Acesinos! De entrada los funcionarios de presiones continuarán con las protestas al tiempo que han exigido que se intensifiquen las medidas de seguridad en las presiones ante el incremento de las agresiones Y por cierto que el CESIF ha denunciado una nueva agresión a cuatro trabajadores en el centro penitenciario de Ponén en Lleida Los hechos tuvieron lugar en la tarde de ayer cuando hubo una batalla campal multitudinaria entre internos que acabó con ocho aislados y cuatro funcionarios heridos y casi un mes después del incendio declarado en el edificio de viviendas en Campanar en Valencia donde fallecieron diez personas ahora la comunidad de propietarios ha presentado una denuncia por un presunto delito de daños por imprudencia grave respecto a las posibles negligencias de los agentes de la edificación del inmueble Ángeles Hernández Según la comunidad de propietarios las posibles negligencias de los agentes de la edificación podrían haber sido determinantes en la propagación y consecuencias del incendio además se han personado como acusación particular y solicitan la reapertura de las diligencias previas en la denuncia se destaca la necesidad de averiguar cómo se produjo el incendio y las razones por las cuales se propagó tan rápidamente la fachada del edificio habría contribuido a esa propagación de manera anormal por otra parte se requiere investigar si alguno de los agentes de la edificación que intervinieron en la construcción del edificio pudieran ser responsables por negligencia o imprudencia Fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que el primer ministro irlandés Leo Barattar ha anunciado su dimisión al frente del gobierno de coalición y como líder de su partido democristiano Feingale el aún primer ministro ha justificado su decisión por motivos personales como políticos aunque no ha señalado ninguno en particular la dimisión se produce dos semanas después de la derrota en sendas consultas de la propuesta del ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la Constitución En Casa de Herrero con Luis Herrero Es Radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!